El negocio de unos pocos Hemos trabajado toda la vida Merecemos una pensión que nos permita vivir dignamente Quieren quitárnoslo todo Los que no tenemos trabajo O los que tenemos trabajos precarios Queremos un salario y unas condiciones dignas Y el derecho a la vivienda Los salarios por los suelos, los contratos basura Y todavía nos dicen que nos vayamos a la aponia Que hay que trabajar más para ganar menos ¿Acaso saben ellos lo que es vivir con 600 euros al mes? No necesitamos que nadie decida por nosotras Podemos escoger cuándo ser madres y con quién serlo Tenemos uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo Y nos lo querían robar para dárselo a sus amigos No tienen vergüenza Un sistema justo de salud Es el que cuida a sus mayores y a sus dependientes Y garantiza una atención médica universal Queremos tomar decisiones entre todos Sobre las cosas que nos concierren a todos ¿Qué es eso de cambiar la constitución en una tarde? ¿Cómo que estamos saliendo? Pero si estamos peor que antes Esto no es una crisis, es una estafa Podemos hacer las cosas de otra manera Democracia no es solo votar cada cuatro años La democracia se hace todos los días La política o la hacemos entre todos y todas O nos la hace Ellos lo saben Nosotros lo sabemos Juntos podemos 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 Gracias. Gracias. La palabra a Elena Sevillano, que es una bombera que se ha movilizado por la defensa de este servicio público del que estamos todos tan orgullosos. Quería pedirle un aplauso y darle las gracias por su intervención. Muchas gracias. 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 Bueno, muchísimas gracias. Disculpad, sabéis que me toca el trabajo ingrato. Ahora quería ceder la palabra a Pablo Echenique, que es un compañero investigador del CSIC, del Centro Superior de Investigaciones Científicas, que por una cuestión que tiene que ver con las barreras arquitectónicas y con los obstáculos que hay en este teatro, y no solamente en este teatro, sino en cualquier ciudad, va a tener que intervenir desde abajo. Por favor, Pablo. Hola, hola. Hola, buenos días a todos. En primer lugar, quería agradecer a la organización por invitarme. Gracias. Creo que si alguien dudaba de que Podemos es un movimiento valiente al incluir a última hora en el programa a un tío con una silla de 150 kilos, creo que dejan bastante claro que no hay ninguna duda respecto de su valentía y también de una cierta inconsciencia sana, que en el fondo es algo muy parecido a la valentía. Así que muchas gracias, compañero, por invitarme. Muchas gracias por la logística adicional, especialmente en esta época que tiene el movimiento. Porque si no os habéis dado cuenta todavía, tengo una discapacidad. Tengo una discapacidad desde que nací, importante… Bueno, si quieres, eh. Yo grito, eh. Capacidad importante desde que nací, pero esto no me hace… Si miramos… Si miramos… Vale. Si miramos cualquier estadística… Me pongo así. Por ejemplo, eh… Por ejemplo, eh… Los informes de la Organización Mundial de la Salud, o nuestro propio Instituto Nacional de Estadística, eh… Vemos que de un 8 o un 15% de la población presenta alguna discapacidad. Eso en España son de 4 a 7 millones de habitantes, ¿vale? No importa, no importa. ¿Y en el fondo? Vale. Eso en España son de 4 a 7 millones de habitantes, ¿vale? De casualidad, es un porcentaje parecido a la horquilla de intención de voto del mayor partido de izquierda. De casualidad, se parece un poco al límite superior de esperanza de voto a la que pueden aspirar una coalición de siglas de izquierda, como comentó Pablo Iglesias hace poco. Si no hacemos algo diferente, si no hacemos algo valiente, y creo que por eso estamos todos aquí hoy, ¿no? Para hacer algo valiente. Porque lo que sí me hace especial es que, teniendo una discapacidad, he podido estudiar, he podido ir a la universidad, he podido conseguir un buen trabajo, casarme, viajar… En definitiva, tener una vida moderadamente feliz, ¿vale? Lo que podríamos llamar una vida normal, si no fuera porque los sinvergüenzas, los golfos que nos gobiernan, se están empeñando en que cada día deje de ser menos normal y poco a poco lo están consiguiendo. Eso sí me hace especial, tener una discapacidad y haber tenido una vida digna e independiente. Porque lo que también nos dicen las discapacidad es que la gente con discapacidad lo tiene muy difícil. Muchas no son coherentes, ¿vale? Pero quería mencionar dos. En 2010, según el INE, un 28% de personas con discapacidad, solo un 28, trabajaban, ¿vale? De las personas en edad de trabajar. Mientras que en la población general el porcentaje correspondiente era el doble, ¿vale? El doble. Otra estadística escalofriante es que las mujeres con discapacidad, el 18% de ellas viven en pobreza extrema, ¿vale? El porcentaje análogo en la población general es tres veces menos, ¿vale? Entonces, por eso es normal que sorprenda un poco verme a mí hablando aquí, ¿vale? Por eso es normal que no pueda subir al escenario, ¿vale? Ni a este ni a muchos. Porque las personas con discapacidad están oprimidas brutalmente económicamente, ¿vale? Es mucho más que la población general y entre todas las cosas que les han quitado, les han quitado la fuerza, ¿vale? Porque una cosa que creo que sí que tenemos más o menos los que estamos aquí o la mayoría es fuerza para luchar, ¿vale? El capitalismo, por un lado, te quita la fuerza económica y material mediante desregulación y liberalización de todo, ¿vale? Y por otro lado, con los medios de comunicación te quita la fuerza psicológica y la fuerza intelectual para luchar. Y hay… creo que no tenemos que perder de vista que hay mucha gente que no puede estar aquí, ¿vale? Voy a ser breve porque sé que tenemos poco tiempo, pero no quería acabar sin hacer una cuenta muy fácil. Aquí estamos 800 personas, más o menos, en esta sala, ¿vale? Si fuéramos una muestra representativa de la sociedad española, debería… 80 de nosotros deberíamos tener una discapacidad reconocible por la ley, ¿vale? Y más o menos 8 de nosotros deberíamos ir en silla de ruedas, ¿vale? Yo el único que voy en silla soy yo y yo no cuento porque soy ponente, ¿vale? Y no creo que haya 80 personas con discapacidad aquí, ¿vale? No creo que las haya… Sí, vale, vale. Entonces, nada, simplemente antes de dejar paso al siguiente ponente, quería decir que creo que entre las tareas que nos tenemos que poner para esta segunda fase de Podemos está la de intentar devolver la fuerza a la gente que no vemos por la calle porque ni siquiera tienen fuerzas para venir aquí hoy o para luchar porque están todavía más oprimidos que la gente que está aquí. y tenemos que devolverles la fuerza, no solamente porque es de justicia que la tengan, sino además porque los necesitamos, ¿vale? Porque me parece obvio que entre su fuerza y la nuestra casi seguro que podemos. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias, Pablo, por una intervención tan emotiva y tan personal. Quería dar la palabra ahora a Miguel Urbán, un activista social conocido en distintas luchas en esta ciudad. Por favor, Miguel, no voy a ser menos estricto contigo con el tiempo, me ha tocado el papel. No esperaba menos de ti, Luis, de hecho me lo he escrito para intentar no saltarme el tiempo. Tres cuestiones antes de empezar. Lo primero, yo creo que desde aquí yo quería recordar a esas 15 personas, a esas 15 personas que han intentado pasar este país y que les han matado. Porque los han matado. Los han matado por no dejarles entrar en esta Europa, que no es una Europa de los derechos, sino que para muchos es una Europa fortaleza. Y contra esa Europa es contra la que vamos a luchar. En segundo lugar, quería daros a todas y a todos las gracias por haber venido, a la gente que está en las otras salas y no ha podido entrar aquí. Y sobre todo, a Pablo. Yo le conocí no hace mucho, le conocí en Faragoza. Y después de una charla que estuvimos ahí, Pablo y yo, Pablo me escribió un privado dentro del Twitter y me dice, ¿qué puedo hacer? Bueno, pues lo que estamos haciendo entre todas y todos, intentar construir Podemos. Sea desde aquí, desde allí o desde cualquier otro sitio. Yo creo que eso es fundamental. Porque hace tres semanas que presentamos Podemos, no hace mucho más. Parece mentira, sobre todo por la respuesta ciudadana que estamos teniendo. sobre todo porque creemos que se ha tocado una tecla, que la gente quería hacer algo, que quería hacer cosas, que la ilusión nos está desbordando a todas y a todos, a todas y a todos. Y eso es fundamental, entender eso, que sin ilusión no hay potencialidad de cambio. Pero eso es una responsabilidad brutal, brutal. Y no es una responsabilidad de los que estaban ahí sentados. No, es de todas. De todas nosotros. Esa responsabilidad de cambio y de mantener esa ilusión. Porque aquí queremos dar una segunda fase. Queremos avanzar. Estábamos presentando la idea. Ahora que la idea se haga colectiva, se haga de todas. Yo creo que eso es fundamental. Porque en estos momentos en donde la gente se hace una pregunta infesante, que es cómo construir una mayoría social de cambio, cómo intentar echar a estos que nos están robando todo, cómo lo hacemos, que nos permita acabar con el saqueo, con la ropiña, que están privatizando los beneficios constantemente y que en cambio están socializando las pérdidas, cómo construimos una mayoría social para cambiar eso. Yo creo que esa es la pregunta que se está planteando. Y yo creo que hay que ser honestos. Yo creo que nadie tenemos la respuesta mágica. No hay una refeta mágica. Yo creo que hay que intentar pasar la prueba de la práctica. Que hay que errar, que hay que equivocarse. Pero hay que seguir y hay que intentarlo. Y Podemos lo que es, es un intento. Un intento de construir esa mayoría social de cambio entre todas y entre todos. En donde la gente sea partícipe y no sea alguien que nos diga lo que tenemos que hacer, sino que seamos entre todas y todos los que decidamos cómo podemos construir esa mayoría y cómo podemos salir hacia adelante. Porque yo creo que el 15M, en cierta medida, ha supuesto uno de los acontecimientos políticos más importantes en las últimas décadas. Una impugnación intuitiva del régimen. De ese régimen nacido del 78 que ha generado una especie de dinámica de contagio, de clima. Ahora necesitamos una impugnación estratégica. Necesitamos derribar ese régimen. Necesitamos decidir hacia dónde queremos ir. Y eso lo tenemos que hacer no solo entre todas y todos, sino intentando aplicar lo que el 15M ha dejado, que es un cierto sentido común de lo que es justo y de lo que no es justo, de lo que es injusto. Este sentido común es de izquierdas. Bueno, yo soy de izquierdas, pero me gusta más decir lo que decía Cañamero, que es un sentido común de extrema necesidad. Ahora lo que tenemos es una extrema necesidad por cambiar esto. Ese es el sentido común. Un sentido común de la extrema necesidad por poner la economía al servicio de las personas y los intereses sociales y ambientales. De los comunes, los nuestros, los de la mayoría de la población, los de abajo, que cuando nos movemos, se caen los de arriba. De la extrema necesidad por cambiar el modelo productivo, insostenible, social y ambientalmente, para desarrollar un nuevo modelo energético, público, renovable y bajo un control social. Que no lo controlen dos, que no compren a todos los políticos para controlar ese servicio energético, que no nos suba la luz cada dos por tres, que esté bajo control social, no solo que sea público, sino que esté bajo control de todo el mundo y de todas las personas. Porque rescatar nuestra soberanía individual y colectiva es construir esa política del sentido común, defendiendo el derecho de autodeterminación de los pueblos, el sometimiento ante el dictado y los dictadores del mercado a los intereses privados, la necesidad de trabajar menos para trabajar todas. No nos podemos salir de la crisis, como decía ese señor que está en la cárcel, Díaz Ferrán, trabajando más, cobrando menos. Hay que trabajar menos y cobrar más, sobre todo cuando hay seis millones de parados. Y eso tiene que quedar claro. Hay que repartir el trabajo y la riqueza. No podemos hacer frente a una deuda ilegítima que nos arrebate la soberanía para decidir sobre nuestro destino. Tampoco nos pueden arrebatar la soberanía de decidir sobre nuestro propio cuerpo, ni las iglesias, ni los ministros. Apostar por un nuevo modelo productivo y energético, en cierta medida, blandir zapatos contra los poderosos y señalar a la mafia, esos gángsters de la política. Eso es sentido común. Y como creo que Luis me va a decir que tengo que terminar, simplemente terminar con una cosa fundamental. ¿Cómo construimos eso? ¿Cómo construimos Podemos? ¿Cómo construimos ese sentido común? Organizándonos, autoorganizándonos en los círculos. Esta es la segunda fase. Esta es una de las cuestiones fundamentales de esa segunda fase. Construir círculos que no sean capillas de ninguna religión, sino en donde todas y todos nos podamos sentir cómodas, útiles y trabajemos para que cada vez haya más espacios como ese. Que no intenten sustituir lo que hay, sino que se sume a lo que ya existe. Que se sume y que sume a lo que existe y sobre todo a mucha gente que no ha dado el paso de participar políticamente. Porque como dicen, si la política no la hacemos nosotros, la hacen por nosotros. Y los círculos plantea que la hagamos nosotros. Por eso hay que colaborar con lo que hay. El 22 de marzo estar con las marchas. Cuando salen los trabajadores de Coca-Cola a la calle apoyarles con las bomberas, con los bomberos. Porque es de sentido común comprender que en una empresa con beneficios no se puede despedir a nadie. Terminar con esto. Compañeros, todo el poder a los círculos. Nos vemos en los círculos. Muchas gracias, Miguel. Pero haber sido más flexible contigo por la amistad que nos unirá hace tanto tiempo habría sido un nepotismo y no estamos para esas cuestiones. En fin, quería dar la palabra ahora a Carmen San José, activista de la Marea Blanca, una de las movilizaciones sociales respecto a servicios públicos de los que más orgullosos nos sentimos también y uno de los relativamente pocos que de momento, aunque esto va a cambiar, ha conseguido victorias señaladas sobre todo aquí en la Comunidad de Madrid. En ese sentido... Carmen. Gracias. Buenos días a todas y a todos. Como quiero ser muy breve, me voy a referir sobre todo a las ideas que de ahora en adelante yo pienso que tenemos que trabajar en esos círculos a que hacía referencia Miguel. Porque no traigo ningún programa sanitario y tampoco quiero llenar todo el espacio con la experiencia de nuestro movimiento de la Marea Blanca. Quiero poner, por eso, el acento principalmente en ese concepto tan amplio y que a veces olvidamos o lo dejamos al final cuando hablamos de nuestro modelo sanitario, que es el concepto de la salud. La salud entendida ampliamente, la salud entendida como ese bienestar que todos anhelamos y parece que por todas partes nos roban, están dispuestos a amargarnos la existencia que decimos. A ese buen vivir que también se dice heredado de nuestros hermanos latinos. A eso me quiero referir. Y voy a poner algunos ejemplos. Seguro que habéis leído, seguro, ha sido de primera página que la mortalidad en España ha aumentado. Vamos al INE a enterarnos y efectivamente la mortalidad ha subido un 4,6%. Pero va, se interpreta en que como somos muy mayores pues nos tenemos que morir. Pero si rebuscamos, si somos curiosos y vamos al sentido que esas cifras pueden tener de tragedia para nuestra población, resulta que vemos que la mortalidad ha crecido en los menores de 15 años. Pues parece que no son los más mayores. Y que, lógicamente, también, la mortalidad ha crecido por encima de los 90. Otra cifra que hemos leído todas en los periódicos a que resulta que un tercio de nuestra población infantil está en riesgo de pobreza. Uno de cada tres niños y niñas en riesgo de pobreza. Pues parece que aquí pasa algo. Y esto lo cuento porque no tiene exactamente relación con nuestro sistema sanitario. Esto es la tragedia de las condiciones materiales impuestas por nuestro sistema hegemónico en la vida y la salud de las personas. Y por eso lo comento. Otra cifra más que también ha sido de primera página de hace unos meses. Ese habla de la mortalidad. Pero, bueno, ¿cómo que se vive más, que hay más esperanza de vida en bastantes años en el norte del territorio español que, por ejemplo, en Cádiz? Pero, ¿cómo? Que pueden vivir seis y ocho años más la gente de Navarra que los de Cádiz. Pero, bueno, ¿qué pasa aquí? Tenemos el mismo sistema sanitario. Esto, esto que a veces dejamos para el final diciendo que la salud debe de atravesar todas las políticas, toda nuestra democracia, es algo que tendremos en esos círculos, en esas asambleas que discutir y tener presente desde el principio para construir Podemos. Unas palabras de nuestro sistema sanitario, claro, tengo que hablar aunque no hayamos hecho el programa. Claro que queremos un sistema sanitario accesible porque, ¿sabéis? Hasta el vídeo dice una cosa que ya no es cierta. Nos han destruido nuestro sistema universal. no tenemos ya un sistema universal de acceso gratuito. La ley 16-2012 de abril del 2012 destrozó ese sistema universal. Garantía, entre otras cosas, del derecho a la salud. Ya no contamos con él. Hemos retrocedido décadas y ahora y ahora tienen atención sanitaria quien cotice o sus beneficiarios. Pero ya no es un derecho ciudadano por el hecho de ser ciudadana y ciudadano. Por eso no solo se han quedado sin atención sanitaria 873.000 inmigrantes. No. Hay muchas españolas y españoles que ahora no tienen derecho a la atención sanitaria. Y si la tienen tienen que demostrar que son pobres o tienen que acudir corriendo a apuntarse en las listas de NINEM. Así de destrozado se ha quedado nuestro sistema sanitario. Pero como todos sabéis también han recortado. Y es un crimen pero anotar los recortes en sanidad como en educación como en protección social van de la mano del pago de la deuda. de ese rescate bancario que se comprometió el Estado español a disminuir el gasto sanitario cuando no lo dieron. Y claro que no lo dieron. Y claro que han recortado. Hasta cifras increíbles. Nos acercamos a 10.000 millones de una inversión en sanidad pública de alrededor de 70.000 millones de euros. más del 10%. Así el colapso del sistema sanitario no solo son las privatizaciones que también. Es que el colapso es porque han despedido a 55.000 trabajadores sanitarios y el resto soportamos unas cargas de trabajo infames. Esto no es un sistema sanitario público público y de calidad. Público y de calidad. Dos palabras. Pero también tendremos que considerar todo lo que decía Pablo y otros compañeros. Nos olvidamos. No existe prácticamente protección social para las discapacidades, para aquellas personas. Pero tampoco para un desarrollo de la salud mental. Tampoco hay espacio para eso. Bueno, sobre eso como tenemos que trabajar el programa salto muy corriendo a dos lecciones que creo que nos ha dejado nuestro movimiento Marea Blanca. Mirad, claro que no siempre tenemos éxitos, pero cuando los tenemos tenemos que analizarlos, tenemos que hacer lo nuestro y extenderlos. dos cosas que pienso que son básicas de nuestro movimiento. La gente se organizó, se autoorganizaron los primeros trabajadores sanitarios, los primeros, que nos encerramos en los hospitales nuevos que querían privatizar. Pero ¿por qué nos apoyó por primera vez la ciudadanía? No hicimos reivindicaciones laborales, corporativas, dijimos que la sanidad que es de todos se vende, que lo construido con el dinero de todas se vende para negocio. Y inmediatamente la población y los trabajadores sanitarios fuimos una sola cosa. Es decir, que la lucha paga cuando todos podemos. Aplausos. Aplausos. Gracias. Gracias, Carmen. Disculpa. Disculpa mi presencia incómoda. Quiero dejar la palabra ahora al compañero Íñigo Rejón, politólogo de la Universidad Complutense, otro buen amigo al que ya le voy a pedir de antemano que no me hagan aparecer de nuevo con la presencia incómoda. Te lo pido como favor, compa. Venga, un abrazo. Aplausos. 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 Otorga roles. Establece certezas y define un tipo de relación entre los grupos sociales en y con el Estado. Define qué cabe esperar, qué es legítimo y qué es posible. Pero hoy en España esto se ha roto. En España y en los pueblos de Sud Europa. Los pactos están rotos. Se han roto los grandes consensos que ya solo repiten los políticos como si fueran un conjuro que ya no tiene magia. Se ha quebrado la confianza en las élites políticas y sus partidos. El funcionamiento ha compasado de las instituciones, el pluralismo real y la soberanía. La condición misma de la ciudadanía, las expectativas de vida de la gran mayoría de la población. Pero el pacto lo han roto por arriba. Lo han roto a lo largo de estos años la minoría privilegiada secuestrando la democracia, consolidando un poder cerrado y egoísta de familias y clanes que escapan a todo control ciudadano, faltando a todos los compromisos y empobreciendo a la población. Lo ha roto por arriba una casta que alegremente hace de intermediaria del saqueo y de la venta de su propio país, que vive muy cómodamente mientras nos receta a la gente más sufrimiento, que ha aceptado un estatus colonial entregando la soberanía y con ella la posibilidad de que decidamos sobre nuestras propias vidas. Esta oligarquía de los peores, de los más golfos y de los menos capaces, solo tiene una receta para nosotros, una receta en la que le sobramos la mitad del país, una receta de miedo, de resignación y de división. El miedo como forma permanente de vida de la gente común, miedo al despido, a no encontrar ya trabajo, miedo al desahucio o a ponerse enfermo, miedo a no poder estudiar, a no poder pagar la luz, miedo a no tener pensión de jubilación, miedo a que nos quiten más todavía. Miedo al señorito, miedo en casa, miedo a la televisión, miedo en el trabajo, miedo en la calle, como en esa imagen infame que pudimos ver ayer en la que la policía detenía y obligaba a arrodillarse a jóvenes que se lean a la calle a denunciar la ley mordaza cuando en un país que es una imagen propia de un país de pandereta, cuando en un país digno los que tendrían que estar arrodillados y detenidos son Blesa, son Bárcenas, son la infanta que roba, son el conjunto de los banqueros que nos roban. Resignación ante los caprichos de los poderosos que gobiernan sin presentarse a las elecciones, de los que ordenan cambiar la constitución con un telefonazo desde Bruselas o desde Berlín. Resignación a vivir mucho peor que nuestros padres, resignación a dejar de ser ciudadanos, a seguir por el camino del subdesarrollo. División encerrando a la gente en casa, separándola, convenciéndola de que no se puede hacer nada, de que tienen sentido todavía las viejas opciones, los viejos carnés, las viejas diferencias de una élite que cada vez se parece más entre sí y se parece menos y se aleja más de los ciudadanos contra los que gobierna. Sin embargo, hoy en nuestro país la gente está más de acuerdo que nunca. Es un acuerdo que todavía no se oye en la televisión ni en la radio, ni aparece en el Parlamento español ni europeo. Es un acuerdo que crece lentamente. En las conversaciones cotidianas, un acuerdo que atraviesa las lealtades anteriores, las identificaciones de antes de la crisis. El 15M ya nos enseñó a escuchar ese rumor que se mueve como magma bajo la superficie, pero que es más real que todo lo que viene por encima. Necesitamos abrirle las puertas a ese clamor. La crisis y la corrupción se han llevado por delante nuestra calidad de vida y nuestro trabajo, pero también algunas viejas diferencias. La gente está harta, estamos hartos de este saqueo, de las mentiras y de este teatro, del maltrato, de habernos dejado la piel trabajando para que ahora nuestros hijos tengan que marcharse o al revés, de haber saltado todas las vallas de la carrera de obstáculos para que ahora no haya meta al final. Harta de la casta y de los dueños, de los que reciben y de los que pagan, de los que acaban en los juzgados con rampa o sin ella y de los que todavía no han pisado los juzgados. Los de arriba necesitan repetirnos cada día que no podemos, que no sabemos, que es imposible, que no somos capaces, que no somos nada en común, ni ciudadanos ni pueblo, apenas un atajo de pobres desgraciados asustados por el día de mañana, consumidores y electorados, moralmente derrotados y solos. Pero eso cada vez les es más difícil, porque ahí está Gamonal y sus vecinos demostrando claro que sí que se puede. Porque ahí está la marea blanca que nos ha devuelto a todos los madrileños y las madrileñas los hospitales que eran de todos y además nos ha librado de las Keti por el camino. Porque ahí está la marea verde que estoy convencido que no tardará en librarnos de ese ministro que anda escondiéndose de la ciudadanía y de los actores. Porque ahí están los trabajadores de Coca-Cola de Panrico defendiendo el empleo como antes lo hicieron los barrenderos de Madrid. Mirad, en las huelgas y lo hemos contado en alguna otra ocasión, en las huelgas de Memphis de los trabajadores negros en 1968 un lema conmocionó a Estados Unidos. Aya mamán, soy un hombre y soy una mujer. No tengo que agachar más la cabeza, no tengo que vivir con miedo, soy un ciudadano. Somos pueblo y el poder emana de nosotros y debe estar a nuestro servicio. El sufrimiento no es un fenómeno meteorológico, podría ser de otra forma si la democracia no estuviera secuestrada. Han hecho que hoy sea radical decir cosas de sentido común, que tenemos derecho a tener derechos, que ya no vamos a vivir más tiempo con miedo. Por eso hay que dar pasos adelante. No se trata de unir siglas, ni siquiera de unir a la izquierda. No se trata de recoger lo que se les cae a otros, ni siquiera de unir lo que está en el margen de izquierdo en el mapa. Uno no cambia el orden con las palabras de ese mismo orden. Se trata de construir cauces para articular esta mayoría que existe, esta mayoría de gente que está harta. Porque haya votado lo que haya votado venga de donde venga es nuestra gente. No quiere sufrir más ni pasar más noches sin dormir. Desconfía de lo que nos han traído hasta aquí y quiere un cambio que ponga primero las necesidades de la gente, no la deuda odiosa que no es nuestra, no el saqueo del país. Por eso vamos a abrir desde mañana una ronda de contactos con todas las gentes, actores políticos y sociales que estén por la construcción popular, por levantar la cabeza y hacer frente a las crisis y a los que se benefician de ella. Vamos a convertir todo este calor que aquí sentimos en fuerza. Acabo diciendo que es tiempo de saltar al campo con moral de victoria, no a empatar. Por eso tenemos que emocionarnos, recoger lo mejor de los que vinieron antes y aquí quiero hacer un recuerdo especial a Miguel Romero fallecido hace poco. Es tiempo de estar a la altura y vaya si vamos a estarlo. El 15M de nuevo también nos enseñó a conjugar los dolores en primera persona, a que hablar de política es hablar de lo que nos pasa. Mis padres pusieron todas sus energías para luchar por la libertad en este país y yo no he tenido sitio y me he tenido que ir al extranjero a trabajar varios años, otra vez, como tantas veces tantos de nosotros a lo largo de nuestra historia. Pero ya no nos echan más. Que se vayan ellos, los que empobrecen ni los que saquean. Ni un palmo de renuncia, ni una gota de miedo. Somos más, somos el pueblo y hasta aquí hemos llegado. Claro que se puede. Gracias, Íñigo. Ahora toma la palabra Viviana Medialdea, que es economista, profesora de Economía en la Complutense y otra gran amiga a la que le voy a pedir el mismo favor porque además empezamos a estar un poco apurados de tiempo. Gracias, Viviana. Buenas. El 15M salimos a la calle con la impresión de que era posible hacer las cosas de otra manera. En este tiempo hemos confirmado que esa impresión era cierta. Iba a poner más ejemplos, como estamos mal de tiempo voy a poner solamente uno. Según el sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda, cada año perdemos 90.000 millones de euros a causa del fraude fiscal y la evasión. Un fraude que además está concentrado en las grandes fortunas y las grandes empresas. Si contáramos con ese dinero sería posible por ejemplo financiar un subsidio de desempleo para todas las personas desempleadas de 1.250 euros brutos al mes. Es decir, solo con que los ricos y las grandes empresas pagarán sus impuestos sería posible financiar un subsidio de desempleo digno e indefinido. Es solo un ejemplo los cambios económicos que necesitamos son mucho más profundos pero yo creo que sirve para demostrar que en contra de lo que nos dicen los discursos oficiales hay margen para decidir cómo se gestiona la crisis a favor de quién se gestiona esta crisis. Dicho de otra manera hay espacio para la política. Por suerte tengo la impresión de que empieza a extenderse la idea de que sí que se puede que es posible hacer las cosas de otra manera. Lo que está pendiente yo creo el reto que tenemos es materializar esa voluntad política posible de hacer las cosas de otra forma y para hacerlo para ser capaces de materializar en cambio político estas impresiones no hace falta solo hacer las cosas hacer cosas diferentes hace falta también y yo creo que en este momento hace falta especialmente hacer las cosas de otra manera. Tenemos que hacer cosas distintas y en este punto creo que conviene ser muy claros por ejemplo la deuda es impagable y como es impagable no se está pagando ya no se puede pagar lo que hay que decidir lo que habrá que delimitar con criterios democráticos es quién no paga si como hasta ahora los banqueros o las personas que están siendo desahuciadas de sus casas Otro ejemplo la austeridad y los recortes atentan contra los derechos económicos y sociales de la mayoría y por tanto no nos sirven y no nos sirven en ninguna de sus versiones tampoco en sus versiones supuestamente más suaves o más amables pero decía que no se trata solo de hacer cosas distintas que también se trata especialmente ahora sobre todo creo de hacer las cosas de otra manera tendremos que facilitar la participación política real lo más generalizada y lo más directa posible tendremos para eso que organizar unos círculos potentes que ocupen el protagonismo que les corresponde que sean capaces de tomar las decisiones importantes dentro de Podemos tenemos el desafío de poner en pie una nueva forma de hacer política para lo cual vamos a necesitar una estructura y un funcionamiento verdaderamente democrático horizontal y transparente donde los y las portavoces sean elegidos democráticamente y sean revocables que se potencie donde se potencie que los colectivos que han sido históricamente marginados del espacio público a los que no vemos en las calles como decía Pablo y no solemos ver en la televisión y no solemos ver en los mítines estoy pensando en las mujeres las personas con discapacidades pero también las personas jóvenes las mayores y las personas inmigrantes tengamos participación política y tengamos la visibilidad que nos corresponde creo que no deberíamos convertirnos en unas siglas más dentro de la sopa de letras de la izquierda me parece que nuestros objetivos van bastante más allá para lograrlos creo que vamos a necesitar una actitud honesta desde el principio y en cada paso que vayamos dando una actitud también abierta al diálogo y a las críticas a las críticas que nos están haciendo y las críticas que nos harán y una actitud respetuosa con las personas y las organizaciones que llevan años pensando y trabajando por los mismos temas que a nosotros y nosotras nos preocupan una última reflexión y ya termino esta semana hemos comprobado que este proyecto despierta mucha ilusión pero me parece importante que esta ilusión no se quede en una ilusión ilusa necesitamos deberíamos canalizarla hacia una ilusión constructiva una ilusión lo más exigente posible con lo que estamos construyendo y con los objetivos que nos damos a nosotros mismos no digo que sea fácil pero tengo la impresión de que la mayoría de nosotros y nosotras no habíamos tenido antes la oportunidad de enfrentar un reto político tan importante como este y un reto además con tantas posibilidades de realizarse así que como decía Íñigo yo también creo que claro que podemos aplausos bueno Beatriz es Beatriz Jiménez lo recientemente conocida como para que no necesite presentación ya está directamente Beatriz gracias por tu lucha en el movimiento feminista gracias por tu lucha en el movimiento LGTBI del que formo parte quiero celebrar también que haya surgido un círculo Podemos LGTBI gracias por todos los años de lucha bueno hola aquí está la marea violeta que algunos se han olvidado y que creo que es necesario mencionar que estuvimos ayer en la calle luchando contra la ley Gallardón y estuvimos también el día 1 de febrero para luchar porque no nos expropien también el cuerpo yo cuando venía por los pasillos por ahí muchas compañeras me decían dales caña que hace falta la verdad es que es duro dar caña a los tuyos pero bueno es el sino de algunas y ahí estamos yo no voy a soltar aquí una ristra de reivindicaciones porque no es el momento de reivindicaciones feministas creo que eso será una labor que llevarán a cabo las compañeras en los círculos Podemos y que tendrán que pelear y que tendrán que luchar yo simplemente voy a recordar algunas cosas básicas quiero decir que vivimos inmersos no solo en un sistema de dominación como es el neoliberalismo en esta fase el capitalismo en esta fase neoliberal sino que hay otro sistema de dominación invisible por lo general que es el patriarcado y que se clava en nuestras vidas en las vidas de las mujeres al menos de la mitad de la población de una manera exactamente igual de dolorosa que ahora se nos está clavando el neoliberalismo y recordar que ambos sistemas se unen se retroalimentan se hacen fuertes el uno al otro que uno está con nosotros desde hace pocos siglos pero que el otro está desde el comienzo de la historia y que hay que combatir el patriarcado con la misma intensidad con la que combatimos el neoliberalismo que combatir el patriarcado no es solo decir nosotras y nosotros que es imprescindible es también y no solo decir que somos iguales que eso ya parece que lo dice incluso lo sabe todo el mundo se trata de incorporar la teoría crítica que explica lo que es el patriarcado como se combate como se mantiene que es el feminismo incorporar a todos los discursos políticos a la metodología el feminismo se dice que del patriarcado que es el sistema de opresión más perfecto que hay yo también lo creo porque se encardina en nuestras subjetividades se hace uno con nosotros y también con nosotras y verlo echarlo fuera de nuestras vidas es especialmente difícil requiere un trabajo personal que no todo el mundo quiere o puede hacer es perfecto porque se confunde con la naturaleza y el capitalismo y otros sistemas de dominación también aspiran a confundirse con la naturaleza con lo que es natural digamos que aprenden del patriarcado en este sentido pero es perfecto especialmente porque cuesta mucho verlo cuando y además porque no todo el mundo quiere verlo el capitalismo cuando aprieta el acelerador destroza las vidas y lleva por delante las vidas del 90 del 99% de la población el patriarcado solo se lleva por delante las vidas de la mitad de la población y en la misma medida concede privilegios a la otra mitad que son los hombres en ese sentido siempre es literalmente cierto que el hombre más pobre y más desposeído del planeta tiene una mujer que es más pobre y más desposeída que él mismo parece ahora estamos en la fase final de la crisis parece que la precariedad ha llegado a nuestras vidas el subempleo los salarios de miseria salarios que no dan para vivir pero cuando vivíamos en las vacas gordas nosotras ya éramos precarias nosotras ya teníamos sueldos de miseria nosotras estábamos ocupando la economía sumergida el subempleo etcétera nosotras llevamos siglos en crisis y cuando ahora las leyes represivas restringen nuestras libertades para nosotras para muchas de nosotras y cuantitativamente para la mayor parte de las mujeres del mundo su casa es su cárcel y ya nos mataban y ya nos maltrataban simplemente quiero decir con esto que el neoliberalismo y bueno más quiero decir también que el neoliberalismo tiene su propia política sexual y que está apretando el acelerador de su política sexual porque el neoliberalismo necesita de una política sexual el otro día en París hubo una manifestación de medio millón de personas que pedían literalmente combatir el feminismo y los derechos de las personas LGTB eso da pánico pedían que se reforzara la política sexual neoliberal el neoliberalismo necesita que esta política sexual sea fuerte porque cuando todo se tambalea cuando todo es frágil cuando la gente empieza a pensar que no tiene nada y que no le queda nada los hombres siempre pueden pensar que al menos tienen su masculinidad inexpugnable que sienten fuerte decía Josep Vicente Marqués que ser hombre es ser importante y que ser mujer es ser para otros pues ese ser importante ese valor que los hombres se conceden se levanta sobre nuestro desvalor y por tanto creo que combatir la política sexual del neoliberalismo es tan importante como combatir el neoliberalismo porque si no lo único que haremos será crear otro sistema de dominación y creo que no queremos eso gracias bueno muchísimas gracias Beatriz sin más voy a dar la palabra Juan Carlos Monedero había prometido no necesita presentación había prometido ser más flexible con el tiempo en este caso lo voy a poder ser muy poco Juan Carlos porque tenemos tenemos un problema de tiempo nos dicen en el teatro que tenemos casi casi que irnos yo les pediría que entiendan que este tiempo que tenemos aquí es un tiempo también de emoción y de esperanza no es un tiempo normal y como dice en América Latina sean buenos regálenos diez minutitos cuando la resignación cuando la resignación se convierte en el guión de la vida la vida se convierte en una historia triste que letanía cansada no se puede las cosas son así no teníais derecho a atreveros a la vida habéis vivido por encima de vuestras posibilidades entonces todos los actos se convierten en paréntesis inquietantes que como en el poema de Quevedo que leíamos el día que arrancábamos son reflejos adelantados de la muerte esperar dejarlo todo para luego ser combustible para los descapotables de los afortunados de tener la vida en un paréntesis para que otros puedan ser un punto y seguido sostenido con las espaldas de nuestros párrafos rotos emigrar mirar en los cubos de basura hacer de cada fin de mes una tragedia vivir con miedo convertirte en sospechosa ver a los nuestros desesperados saber que hay niños con hambre empezar a ser conscientes de que la esperanza de vida para unos va a ser mayor que para otros ver la muerte en las fronteras ver la muerte en nuestras cárceles a gente a mil kilómetros de sus casas o que quieren ver otra vez la muerte en clínicas ilegales ese país no es el nuestro ese país no es el nuestro y tenemos que recuperarlo no necesitamos banderas inacabables como la de Colón nuestra bandera son todas esas personas dignas y decentes con derecho a sonreír Podemos para que hondee la alegría en fin para algún presidente de gobierno reciente Europa es un sitio donde te mandan una carta que no enseñas a tu pueblo donde te mandan a su vez que cambies un artículo de la constitución que habías dicho a tu pueblo que no se podía enmendar eso sí esa carta que no le puedes enseñar a tu pueblo luego la colocas en tus memorias Podemos Podemos fíjense ustedes no va contra el PSOE no va contra el PSOE no tenemos nada sino todo lo contrario contra tanto militante decente y contra tanto votante decente del Partido Socialista Ara otra cosa es con Felipe González asesor del hombre más rico del mundo en el continente más desigual ¿Cómo puede alguien como Felipe González dar consejos a un partido que se dice socialista? O luego nos encontramos con que ZP luego nos encontramos con que ZP el tipo que este país lo hizo presidente por el no a la guerra le pide hace unas semanas que le presente sus memorias Tony Blair el tipo de la foto de las Azores eso es intolerable o vemos hace unos días en la conferencia política del Partido Socialista que Rubalcaba dice hemos vuelto y uno se pregunta ¿y a dónde te habías ido? Fíjense ustedes que no tenemos absolutamente nada nada contra esos militantes y esos votantes al revés va siendo hora que le digan a esos dirigentes que no tienen nada que ver con ese proyecto de emancipación y les invitamos a que miren en otros lugares más hermosos como es el nuestro para algún presidente de gobierno actual Europa es un sitio donde te mandan memorándum de entendimiento que te llevan a incumplir tu programa electoral y aumentar la tasa de desempleo de empleo precario de población activa de asistencia sanitaria o de cobertura médica que Europa triste tienen esta gente en la cabeza que curioso que todos los que nos invitan a la resignación todos han mejorado su nivel de vida en estos años mientras que todos los demás lo hemos empeorado que curioso que cada vez que Dolores de Cospedal dice que nos bajen el sueldo a su marido se lo suben bueno nosotros nosotros nos hemos hartado nos hemos hartado de la resignación y queremos escribir nuestro propio cuento porque nos hemos cansado de ser los mayordomos de su fiesta permanente sobre nuestras espaldas bueno igual somos pulgarcito pero entonces ellos son el ogro en los cuentos no hay final feliz si no se juntan todas las condiciones y si cuando está la ocasión propicia falta el coraje sabemos en la ciencia política que primero es el movimiento y luego viene el instrumento político la última vez que tuvimos un movimiento real y atrevido en este país que identificó con nitidez a su enemigo fue con el referéndum de la OTAN y de ahí salió Izquierda Unida la tercera fuerza parlamentaria de este país quien piense que esto va contra Izquierda Unida no ha entendido absolutamente nada todo lo contrario somos una fábrica de amor es que acaso es que acaso les decía que somos una fábrica de amor es que acaso no es verdad que en Izquierda Unida desde hace un mes quiere mucho más a Alberto Garzón fíjense ustedes fíjense ustedes que de ese movimiento salió ya digo una fuerza política que después no supo o creemos que no supo encontrar las fuerzas necesarias para seguir reinventándose y nosotros sabemos algo cualquier fuerza política que no se reinvente constantemente va a terminar convertida en estatua de sal luego tuvimos un gran movimiento el 15M que bebió de otros movimientos previos del no a la guerra de la V de vivienda de la lucha contra la ley Sinde que luego fue ley Ver y tantas otras protestas este movimiento aún está construyendo conciencia y organizándose del 15M nacieron las mareas la paz la organización en los barrios Gamonal el parón y la privatización de la sanidad madrileña nosotros no somos porque nadie puede serlo el instrumento del 15M eso sería una pretensión absurda y no haber entendido qué significa el 15M pero sí queremos ser uno de sus instrumentos hay mucha gente que entendió que esa maravilla esa enorme fuente de felicidad y coraje que fue el 15M tiene también derecho a caminar hacia otros lugares en el cuento de nuestro país apareció la ventana de oportunidad de las elecciones europeas circunscripción única y condenadas a ser la repetición de la melancolía y nosotros decidimos hacernos tres preguntas es que están condenadas las fuerzas que quieren estar con el 90% siempre a estar desunidas nosotros no nos hemos cansado del frente judaico de liberación y del frente de liberación judaica estamos hartos segunda pregunta que nos hemos hecho segunda pregunta que nos hemos hecho ¿están condenadas esas fuerzas simplemente a esperar que le caigan las migajas del derrumbe del régimen del 78? no con el 10% con el 12% no vamos a ningún lado si somos el 90% no queremos un trozo de la tarta queremos la tarta entera y tercero tercera pregunta que nos hemos hecho ¿es que están condenadas estas fuerzas a no emocionar al 90%? no hemos entendido que si somos mayoría somos alegría y estamos aquí para emocionarnos y a través de la emoción vamos a conseguir cambiar este país se lo prometemos ¿por qué? ¿saben por qué? porque estamos con todos ustedes y eso nos da mucha mucha fuerza somos una piedra en el estanque somos los que hemos movido ficha dividimos dicen algunos en unas elecciones europeas es que yo pago una cena quien me diga los tres primeros nombres de la lista de los últimos que votaron a las elecciones europeas dicen las encuestas dicen las encuestas que el 50% de la gente aún no ha decidido el voto porque no tiene el más mínimo interés por lo que existe y ya digo hay unas fuerzas políticas cuya única estrategia parece que es esperar a que caiga el maná del infierno del régimen del 78 voy terminando sabemos que unas elecciones no solventan nada o solventan muy poco o no solventan gran cosa pero es que nos vamos a engañar a estas alturas nos interesa el día después hemos aprendido muchas cosas de América Latina que te tienen que doler las cosas y que hay que convertir ese dolor en conocimiento y que hace falta mucho coraje y audacia para cambiar el sentido común de nuestro país preferimos como dice Anguita morir en la mesa de operaciones que en la cama de a poquito claro que nos podemos equivocar por supuesto pero tengan algo claro si nos equivocamos en Podemos nos vamos a equivocar de manera diferente porque es absurdo pretender hacer las cosas siempre igual y pretender resultados de manera diferente tenemos la urgencia de la vida pero eso no nos quita la mirada serena estamos muy tranquilos porque repetimos somos el 90% vamos a necesitar construir dos vías un estado social y democrático de derecho y al tiempo vamos a tener que ir creando la vía experimental necesitamos las dos quien se quede en la primera va a ser rehén del reformismo que termina devorado por el sistema y quien se sitúe solamente en la segunda va a terminar devorado por la falta de fuerza para realizar el cambio no nos engañemos el neoliberalismo se hizo desde el aparato del estado y claro que eso no basta nos equivocaríamos si pensáramos que basta que se reúnan las diferentes fuerzas políticas que están en contra de la troika y con acuerdos cupulares llegasen a un tipo de unidad que nos dijeran ya tenemos la solución sabemos que eso no es así necesitamos a la gente a toda la gente de nada sirve que las cúpulas se encuentren entre sí si siguen sin enamorar a ese 90% que está buscando todavía cuál es su instrumento político y por eso fíjense ustedes invitamos a todos aquellos que les pese demasiado la biografía a que sean generosos a que nos ayuden desde un segundo plano porque los círculos de Podemos tienen que ser de todos y de todas no de los que ya están organizados ni tampoco de los que quieran instrumentalizarlo son herramientas de fraternidad y recordemos aquello que decía Hegel amar es dejar de ser para ser más vengan a los círculos a entregar mucho amor porque con amor lo hemos aprendido también en América Latina que no les da vergüenza esa palabra con amor se cambian las cosas y nos lo decía el bueno del Che Guevara el socialismo la democracia y la revolución es amor termino termino los que de pequeños hemos visto las películas de Fu Manchu se nos ha quedado una cierta teoría conspirativa de la realidad y los que hemos aprendido dignidad y coherencia con Julián Guita se nos ha quedado un cierto gusto por eso de programa 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 bueno pues miren ustedes nuestro programa arranca en esta segunda fase y tiene cuatro rasgos en primer lugar no cabe nada en nuestro programa que contradiga la declaración universal de los derechos humanos en segundo lugar en segundo lugar no queremos un programa eterno que nadie lee los programas valen lo que la honestidad de quien tiene que ponerlos en marcha como me gusta como me gusta pensar que cualquier resultado del programa tiene a un tipo como Pablo Iglesias detrás porque su honestidad me da garantías de que eso va hasta el final fíjense ustedes que la avenida del jaleo de Gamonal que nos ha marcado tanta línea estaba en el programa del Partido Popular y ganó con mayoría absoluta no tenemos que repensarnos los programas por tanto nosotros hemos decidido no cometer los mismos errores no hacer como los niños que quieren que les cuenten siempre el mismo cuento porque necesitan estar ya terminado casi porque necesitan estar ya digo asegurados queremos 25 puntos 20 25 puntos claros y contundentes que todos los leamos y que todos los entendamos el tercer punto el programa lo tiene que hacer la gente en el siglo XXI los programas tienen que ser participados es absurdo pretender lo contrario claro que necesitamos a los expertos y a los técnicos pero es el pueblo el que tiene que tomar las decisiones basta de esa mentira que nos dicen que los problemas son técnicos porque si los problemas son técnicos los solventan los expertos pero si los problemas son políticos los tiene que resolver el pueblo y nosotros sabemos que los problemas que tenemos son políticos y lo último y lo último vamos a ordenar vamos a ordenar nuestro programa de manera diferente vamos a terminar de esas listas interminables y vamos a plantear que queremos recuperar la libertad para construir la democracia que queremos recuperar la igualdad para construir la democracia que queremos recuperar la fraternidad para construir la democracia y que lo mismo queremos hacer con la tierra y con la soberanía y fíjese que puntos más hermosos libertad igualdad fraternidad tierra y soberanía venimos todos estos tiempos terminando con una frase de Antoine de Saint-Exupéry decía que si quieres construir un barco no empieces por reclutar tripulación cortar tablas clavar clavos y levantar velas si quieres construir un barco crea en la gente anhelo de mar ojalá Podemos creen ustedes anhelo de mar y Pablo Iglesias en mí ha generado anhelo de mar Pablo muchas gracias adelante Podemos el tiempo disculpad el tiempo apremia cada minuto gastado en presentación se le usurpa a Pablo gracias Pablo vaya subidón de adrenalina escuchar a Juan Carlos y ver a a Luis de policía a mí me recuerda ese romano de la vida de Brian crucifixión o libertad libertad pues yo preferiría un ministro del interior como Luis en vez de Fernández Díaz que se encomienda a la Virgen muchísimas gracias a todos los que estáis aquí a los que están en las otras salas estoy harto ya de que tengamos que repartir a la gente por diferentes salas y que no nos podamos ver juntos y juntas yo tengo mono de calle tengo mono de plazas y estoy harto de teatros estoy harto de lugares cerrados en los que nos dicen que nos tenemos que ir yo creo que tengo que ir a las plazas cuando empezamos esta locura estuve haciendo unas consultas con algunos amigos hablé con Nega un rapero diciéndole tío que música podemos poner y me mandó diferentes opciones me mandaba una canción muy naif de Patty Smith una canción que se titula Power to the People y dice algo así como como de Power to dream to rule to wrestle the world from fools it's degree the people rule it's degree the people rule I believe everything we dream can come to pass through our union we have the power people have the power es algo súper básico dice el poder de soñar el poder de dirigir para luchar contra el mundo de los necios se decretó que la gente manda se decretó que la gente manda creo que todos soñamos con lo que puede llegar a pasar si nos unimos tenemos el poder el pueblo tiene el poder esto es una cosa súper sencilla que hoy en día es revolucionaria decir que el pueblo tiene el poder eso es lo que les da miedo no les da miedo que Podemos tenga un portavoz no les da miedo los que estamos aquí encima no les da miedo que montemos una candidatura ni siquiera les da miedo que les ganemos las elecciones y vamos a intentar ganárselas les da miedo que el pueblo tenga el poder que es lo mismo que decir que les da miedo la democracia fijaos algunos dicen que la democracia es un procedimiento y sus papagayos en los medios de comunicación lo repiten sin parar dicen no, no, no la democracia es que como el PP ha tenido no sé cuántos votos o cuando los tiene el PSOE pueden hacer lo que les da la gana la democracia es básicamente dejar un papelito en una urna de papel cada cuatro años que es lo mismo que decir que la democracia es elegir entre Coca-Cola que echa a sus trabajadores o Pepsi-Cola que seguramente hace lo mismo también que más da que más da que Botín tenga 18 cuartos de baño en su casa mientras en este país según Caritas un cuarto de los españoles son pobres si podemos elegir entre Coca-Cola y Pepsi que más da que Carromero cobre 50.000 euros al año como asesor del Ayuntamiento de la Comunidad de Madrid mientras nuestros mejores licenciados nuestros mejores arquitectos nuestros mejores doctores se van al extranjero si total podemos elegir entre Coca-Cola y Pepsi que más da que el rescate de los bancos se haya producido a costa del sufrimiento de las familias y total podemos elegir Coca-Cola o Pepsi que más da si va a pasar lo de siempre en estas elecciones europeas van a ganar las elecciones o la Coca-Cola o la Pepsi-Cola y a lo mejor hay un poquito de Fanta de limón de Fanta de naranja o de Fanta de magenta pero esto es básicamente lo que entienden algunos que es la democracia pues nosotros queremos decirles que no que a lo mejor el guión se puede cambiar que a lo mejor les podemos dar un susto y repetir algo que se supone que es muy básico y que se ha convertido en subversivo los griegos cuando inventan la palabra democracia unen dos términos demos y kratos que significa básicamente el gobierno o el poder del pueblo y eso implica decir algo que les aterra que la democracia es un movimiento expropiatorio la democracia era el régimen político que se diferenciaba de la monarquía el gobierno de uno y de la oligarquía el gobierno de unos pocos por lo tanto es un movimiento de expropiación decir expropiese es decir democracia quitar el poder a la minoría que lo acapara para repartirlo entre la gente normal tienen un miedo de que digamos eso que la democracia no es coca cola ni pexicola sino que la democracia es el poder del pueblo que eso es lo que les queremos plantear en estas elecciones que el problema no es que venga Podemos o Pablo Iglesias a decir voteme señora sino que la gente se organice que la gente se empodere que la democracia es gamonal que la democracia es como han dicho aquí los trabajadores de la limpieza poniendo de rodillas a la señora del abrigo de pieles que la democracia es la marea blanca mandando a su casa a un consejero del partido popular no elegir entre coca cola y pepsi y cuando tengamos eso claro entonces ya veréis como nos tienen miedo cabe preguntarse quiénes son los enemigos de eso los enemigos de que la democracia tiene que ver con que el poder político esté en manos de la gente pues hay varios enemigos los primeros son unos que están en Bruselas o en Alemania y que llaman por teléfono a los agentes contables que tienen en España se llamen PSOE o se llamen PP y les dicen me cambia usted la constitución en 24 horas porque esto de que tenga usted la más mínima capacidad de soberanía no me gusta esos son los enemigos de la democracia y hay que decirlo son los enemigos de la democracia los que gobiernan en este país sin presentarse a las elecciones a través de sobres a veces en A y a veces en B los que sobornan para que vivan como Dios las élites políticas de este país a cambio de concesiones administrativas por eso en este país hay aeropuertos sin aviones por eso en este país hay estaciones de tren sin tren por esto en este país hay un sistema de transporte que no se puede permitir casi nadie por eso en este país el alcalde de Burgos en última instancia no era más que la gente contable en la calle de un señor al que llamaban el jefe al que por cierto cuando se casa su hija asisten a la boda el señor Pepe Bono la señora de Cospedal y el alcalde de Burgos esos son los enemigos de la democracia y hay que decirlo enemigos de la democracia y del pueblo os acordáis del señor Fernández Díaz cuando dice que él reza a la Virgen cuando tiene un problema el señor Fernández Díaz puede ser muy católico y eso es muy respetable pero es un mentiroso porque si el señor Fernández Díaz se pone enfermo no reza a la Virgen tiene sanidad privada si el hijo del señor Fernández Díaz tiene que ir a la escuela el señor Fernández Díaz no reza a la Virgen manda a sus niños a una escuela privada y a estudiar el bachillerato a Estados Unidos a Canadá o a donde le dé la gana si el señor Fernández Díaz tiene que moverse no coge el metro ni reza a la Virgen tiene un cochazo para irse donde le da la gana esos privilegiados que dicen a la gente que tiene que cobrar 645 euros en 14 pagas o incluso que eso es demasiado son los enemigos de la democracia los que no sufren los recortes que aplican a todos los demás esa casta política que viaja en business cuando la gente normal viaja en metro y hay que decirlo son sencillamente los enemigos de la democracia pero no solamente son cobardes no solamente son serviles con los poderosos y arrogantes con los débiles no solamente son de derechas o de centro izquierda si es que las cuestiones generales plantean lo mismo si es que ese debate entre no es que el PSOE y el PP son muy distintos y al final sus presidentes acaban en consejos de administración de grandes empresas ¿cuál es la diferencia entre Aznar y entre Felipe González? ¿que cobran sueldos de empresas diferentes? ¿cuál es la diferencia entre el señor Rodrigo Rato que termina en Telefónica y la señora Elena Salgado que termina en Endesa? ¿que cobran de empresas diferentes? al final el problema es que además de todo eso además de ser agentes contables además de ser cobardes además de ser unos sinvergüenzas es que son inútiles ¿qué es lo que dijeron tanto el gobierno del Partido Popular como el gobierno del Partido Socialista a propósito de lo que había que hacer en este país? recortar lo dijeron los dos austeridad porque la austeridad para ser capaces de pagar la deuda era la clave para resolver la crisis económica en eso estaban de acuerdo por eso se pusieron de acuerdo para reformar la constitución en 24 horas por eso tienen el mismo modelo de relación con Europa los dos por eso los dos hicieron reformas laborales que merecieron en la calle la contestación de los sindicatos están de acuerdo en las cosas fundamentales ¿el resultado de todo eso cuál fue? hay que bajar los salarios ¿qué dijo el FMI el año pasado? que había que bajarlos el 10% en España dicho y hecho han bajado el 10% los salarios de la gente normal el de los ejecutivos se ha apreciado un 7% los ejecutivos en España cobran una media de 80.000 euros al año ¿qué más había que hacer? unas reformas laborales que abarataran el despido se ha abaratado el despido un 23% ¿qué había que hacer? bajar los impuestos a los ricos amnistías fiscales algunas de las cuales se han beneficiado de ellas gente tan respetable como el amigo del presidente del gobierno el señor Bárcenas con el que se mandaba whatsapps al tiempo que en este país aumenta el porcentaje de carga impositiva sobre las familias suben el IVA ¿quién paga el IRPF? ¿quién paga impuestos en este país? las familias ¿y quién defrauda? no lo digo yo lo dicen los inspectores de Hacienda defraudan las grandes fortunas y las empresas que tributan en paraísos fiscales eso si bajan el IVA ¿sabéis a qué? a las obras de arte porque se conoce que tienen mucha sensibilidad por el arte eso que utilizan los ricos para especular a eso si le bajan el IVA eso si que vosotros podáis ir al cine o ayudar a la industria del cine eso no y que vaya el ministro ver a dar la cara a los premios Goya tampoco porque es que además de ser inútiles son cobardes privatizan porque está claro que lo privado funciona de maravilla privatizar y externalizar ¿qué hacen con las pensiones? pues una cosa muy sencilla las congelamos y al tiempo que las congelamos resulta que un banco nacionalizado un banco que nos hemos tenido que comprar te saca un anuncio en el que te dice ¿te emocionaste cuando Marco encontró a su madre? ¿te sabes la canción de la abeja maya? pues entonces hazte un fondo de pensiones privado ¿para qué? para el que se lo pueda pagar ¿y qué hacen con la educación? que se vuelva a convertir en un privilegio de los ricos yo tengo alumnos que no pueden pagar la matrícula ¿y qué hacen con los medicamentos de los abuelos? pues que haya muchos abuelos que no pueden pagar sus medicamentos bueno ¿esto para qué era? para salir de la crisis había que sufrir un poquito había que reconocer que si a Botín le va bien aunque a nosotros nos vaya mal al país le va a ir de maravilla pero los datos no engañan y son datos y los datos no son ni de izquierdas ni de derechas los datos son datos y los datos son que tenemos menos población activa que nunca y que eso implica y no lo digo yo lo dice Intermón que en el año 2025 si seguimos hasta aquí habrá 8 millones más de paraos lo que implicaría básicamente que la mitad de la población de nuestro país estaría en una situación de pobreza implica que las condiciones en las que la gente trabaja no garantizan una mínima dignidad antes cuando la gente trabajaba que ya está bien currar 8 horas al día o 10 horas al día o 12 horas al día accedía a unos niveles mínimos de bienestar gracias a trabajar ahora no ahora se puede trabajar y ser pobre ahora se puede trabajar y que no te llegue el dinero para pagar la factura de la luz o para pagar la calefacción ¿y qué pasa con los salarios? lo que decíamos antes la gente cada vez cobra menos mientras una minoría de privilegiados cobra muchísimo más ya lo decía Botín la situación es excelente la situación es magnífica la pregunta es el problema es que sean de derechas el problema es que sean cobardes el problema es que sean arrogantes con los débiles y serviles con los poderosos el problema es que además son inútiles hay que echarles fuera son unos inútiles gobernando Europa esta Europa tan estupenda que tenemos yo preguntaría solo ¿quiénes son? Durau Barroso ex-maoísta que se hace famoso por ceder las Islas Azores para la foto con Blair con Aznar y con Bush después es propuesto por Blair para presidir la Unión Europea la semana del nombramiento se la pasa en un yate con un armador griego y dos semanas después el armador griego recibe una subvención millonaria de euros Mario Draghi vicepresidente de Goldman Sachs para asuntos europeos el responsable de asesorar al responsable del Banco Central de Grecia el señor Lucas Papademos en hacer eso que se llamaba contabilidad creativa Jean-Claude Janker un señor que llamó por teléfono a Papa Andreu cuando se le ocurrió someter al referéndum el famoso memorándum que imponía las condiciones de rescate sobre Grecia y le dijo que sepas y lo contó él que sepas que no nos ha gustado nada esto de que sometas a referéndum en tu país las condiciones del rescate ni siquiera Vito Corleone lo hubiera hecho de manera tan explícita estos dirigentes estos dirigentes europeos estar en sus manos sería sé que lo que voy a decir es duro pero vosotros pondríais a pedófilos a cuidar a vuestros hijos pequeños a que no ¿verdad? pues eso es lo que estamos haciendo con esta Europa con esta institucionalidad europea al servicio de los bancos poner a pedrastas a cuidar a nuestros niños y yo no quiero un futuro así para mi país ¿qué es lo que habría que hacer? es muy sencillo lo primero una auditoría pública de la deuda la reestructuración de la misma y la parte que sea ilegítima no se paga porque por delante de los intereses por delante de los intereses de los tenedores privados de la deuda están los intereses del país la banca ya que la hemos nacionalizado en lugar de hacer que sigan cobrando sueldos millonarios los altos directivos ¿por qué no tomamos el control público de la banca y aseguramos que haya crédito para las familias y crédito para la pequeña y la mediana empresa? digo yo que esto es una cuestión de sentido común control público de los sectores estratégicos y esto se puede hacer incluso con esa constitución del 78 aplicación del artículo 128 le intervengo a usted la compañía eléctrica para asegurar que ningún ciudadano de mi país se va a quedar sin luz y sin calefacción porque los intereses porque para un gobernante responsable los intereses de la gente tienen que estar por delante de los intereses de los tenedores privados de la deuda una reforma del código penal pero no para meter en la cárcel a la gente que levanta las manitas en una manifestación sino a los que defraudan Hacienda y los que pretenden evadir capitales y entonces nos daremos el gusto de ver a policías vestidos de azul no pegando palizas a la gente como en Valladolid sino poniendo las esposas a los responsables de la crisis y estoy convencido que buena parte de los policías de nuestro país estarían encantados de que existiera un gobierno que les diera la orden de poner las esposas a los responsables de la crisis habrá que desarrollar un modelo industrial en este país respetuoso con el medio ambiente y que al mismo tiempo sepa responder al desarrollo del sistema educativo habrá que apostar por un sistema educativo público y evitar que las mejores cabezas de este país que es lo que establece la diferencia entre el subdesarrollo y un país en el que la gente tenga condiciones de vida decente se tengan que ir al exterior y no ofrecer un país en el que poco más o menos vamos a ser una colonia para que los europeos del norte vengan de vacaciones yo no quiero un país así y que no me vengan a decir que son patriotas esos que llevan pulseritas roja y gualdas y que están vendiendo nuestro país a pedacitos a intereses extranjeros eso tiene eso tiene eso tiene una implicación implica aliarnos con otros pueblos del sur otros pueblos del sur que están en la misma situación que nosotros y que no quieren ser colonias del norte que no quieren ser colonias del banco central europeo y es una buena oportunidad para que se los digamos todos juntos que queremos tener dignidad que la dignidad el sentido de la patria lo que significa la libertad y la democracia requiere de derechos sociales y que los que convierten los derechos sociales en privilegios son los enemigos de la democracia poder ir a una escuela es un derecho no un privilegio poder llevar a tu abuelo que está mayor a un centro sanitario para que le curen debe ser un derecho y no un privilegio poder utilizar el transporte tiene que ser un derecho y no un privilegio que la información no esté en manos de multimillonarios y si bajo control público tiene que ser un derecho y no un privilegio como es hasta el momento por lo tanto los defensores de los privilegios los que convierten los derechos en servicios para el que puede pagar son sencillamente y tenemos que decirlo así los enemigos de la democracia termino termino con contándonos nuestra hipótesis hay un guión trazado están convencidos de que estas elecciones las gana el partido popular o las gana el partido socialista y que como mucho si nos movemos en este eje izquierda-derecha llegamos al 12 al 15 o si nos flipamos mucho al 20 y nosotros creemos que hay una nueva mayoría social mucho más fuerte que esa que decían que había en la transición en la transición esas élites que negociaban los artículos de la constitución en reservados de restaurantes y nos lo han contado ellos mientras la gente estaba en la calle dijeron que había un consenso yo creo que ese consenso se ha acabado y ha nacido un nuevo consenso un nuevo consenso en el que el 90% de la gente está de acuerdo con nosotros cuando decimos democracia decencia y derechos humanos y las élites tratan de decirnos que no que la clave del debate político en este país es elegir entre el PSOE y el PP pero no les veis en la televisión que están todo el rato jugando a ese jueguecito parlamentario de que en realidad la política es ver discutir a Rubalcaba con Rajoy y nosotros pensamos que es mentira que hay una mayoría social que la mayor parte de la gente está hasta las narices de estos sinvergüenzas si lo dicen las encuestas ¿quién confía en Rajoy? ni siquiera a sus votantes ¿quién confía en Rubalcaba? ni siquiera a sus votantes acabo ya Luis que nos van a echar ese consenso que estamos ese consenso que existe hay que convertirlo en organización de la gente y en poder político pero eso no tiene que ver con que yo os hable aquí eso no tiene que ver con que nos votéis en unas elecciones sino con que os organicéis decía Salvador Allende una cosa muy importante la historia la hacen los pueblos yo creo que nos toca correr que nos toca cabalgar hasta enterrarlos en el mar gracias compañero las tierras las tierras las tierras de España las grandes las olas desiertas llanuras la ropa caballo cuatro albo jinete del pueblo que la tierra es tuya a galopar a galopar hasta enterrarlos en el mar a galopar a galopar hasta enterrarlos en el mar a corazón suenan suenan resuenan las tierras de España en la cerradura galopa caballo cocatalbo sinete del pueblo que la tierra es tuya a galopar a galopar hasta enterrarlos en el mar a galopar a galopar hasta enterrarlos en el mar nadie 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 que enfrente no hay nadie que es nadie la muerte si va en tu montura galopa caballo cocatalbo jinete del pueblo que la tierra es tuya a galopar a galopar hasta enterrarlos en el mar a galopar a galopar hasta enterrarlos en el mar muchísimas muchísimas gracias compañeras compañeros muchísimas gracias a todos los que hayan venido muchísimas gracias a las más de 2.000 personas que nos han seguido en streaming muchísimas gracias a los miles de personas que han convertido Podemos segunda fase en trending topic estatal que han tenido que promocionar los premios Goya pagando para que sea primero por encima de Podemos fase 2 muchísimas gracias muchísimas gracias a todos nos vemos en los círculos nos vemos organizándonos en las calles por favor muchísimas gracias a los trabajadores y las trabajadoras del cine que han prolongado su jornada laboral para permitirnos estar un rato más gracias compañeras gracias compañeros y con este agradecimiento un último favor para no seguir abusando de los trabajadores las trabajadoras del cine que tendrían que haber empezado a recoger y a preparar la sesión de por la tarde antes vamos a hacer lo posible por salir cuanto más rápido podamos mejor muchísimas gracias muchísimas gracias